Vamos ahora con el mensaje de Toni Kroos, completo, que antes hemos leído el comunicado y tal. Vamos con el mensaje completo en su podcast. Ahora, Toni, al quinto grande, ahora que te has retirado, puedes hacer tu viaje en los podcasts y tal. En el quinto grande, aquí tienes tu sitio, con Purri, ahí sentado al lado. Con José Antonio, con Carlos, con Fer, con todos los que vienen en general. Te sentamos al lado de ellos perfectamente, don Toni. Yo creo que... Vamos con su audio. Bueno, Marta, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro. Y no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco. Pero quiero que lo sabéis y entendéis que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Yo creo que notáis que eso me cuesta, la verdad. Pero yo estoy convencido que es la decisión correcta para mí. Yo he pensado muchas veces, o muchos meses ya, en qué hacer. Y la verdad es que hay pros y contras, como siempre. Pero al final estoy convencido que es lo que quiero, que yo pienso que esto es la decisión correcta para mí. Siempre tenía la idea o el objetivo de acabar de la mejor manera con este club. Es lo que el club merecía. Esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado. Y yo creo que es un momento muy bueno para dejarlo así. Porque yo siempre quería que, si en unos años habláis de Toni Kroos, que os recordáis cómo fui. Y ahí siempre quería ser a la altura de lo que tengo ahora. Y siempre he dicho, es que cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol. Porque siempre he dicho que quiero ir aquí en Real Madrid. Y esto es lo que va a pasar. Entonces, mi última temporada aquí significa también que es mi última temporada en el fútbol. Claro, luego juego la Eurocopa con Alemania. Pero nunca he pensado en seguir en otro club o cambiar el club. Ni en los 10 años, ni en el momento. Y ni ahora. Entonces, es lo que quiero que lo sabéis. Y no es fácil. Porque también la gente dice, bueno, fácilmente puedes jugar unos años más. Y a lo mejor sí es así. Pero, como he dicho, no quiero ir a un punto donde la gente piensa que, porque todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto. Y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento. Y el mejor momento es ahora. Y por eso, por eso, por esa decisión. Y lo que yo quiero decir es que yo soy muy agradecido por los últimos 10 años. Con el cariño que me habéis dado durante todo el tiempo aquí. Esto ha sido especial. Esto hace a este club especial y sus fans. Y por eso, bueno, siempre, siempre me sentí en casa, en el club, aquí en España, en Madrid. Entonces, esta decisión, venir a Madrid, ha cambiado mi vida en una manera muy positiva. Y por eso soy muy agradecido. Y ahora, quiero que todo lo que he dicho, olvidemos para los próximos días, para las próximas semanas, hasta que hemos ganado otro título. Y lo sabéis que es lo más importante para mí, ganar este título con vosotros, con el club. Lo que he dicho todos los 10 años a la Madrid y nada más. Pues grande Toni Kroos, grande Toni Kroos, gran mensaje. Desde aquí, pues siempre vas a ser leyenda del Real Madrid. Y el día 1 a por la 15 todos juntos, contigo seguramente de titular en tu último partido en la historia como madridista. Esperemos que acabe de la manera que el madridismo sueña desde hace ya varios días, desde que alcanzamos esa final de Champions del 1 de junio contra el Borussia Dortmund. Y ojalá pueda terminar con ese título. Gracias.